Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Muy buenas a todos los que se están conectando con Derecho a Réplica número 128. Hoy vamos a estar con Rosa Marchetti, una investigadora musical, la querida Rosa Marchetti. Yo no he visto a nadie en Cuba que me hable nada que no sea maravillas de Rosa Marchetti como persona, como profesional. Una persona que estará, una investigadora que estará presentando mañana en la ciudad de Miami su nuevo libro, Celia de Cuba. Celia en Cuba, porque yo creo que podría llamarse Celia de Cuba. Todos queremos a Celia Cruz, una de las más grandes artistas cubanas de todos los tiempos. Y bueno, quiero comenzar hoy hablando levemente, porque en los próximos días me gustaría conversar con él en aquí en Derecho a Réplica. Voy a hablar del caso del amigo del uno de los cineastas de mi generación más reconocido, que es Lester Hamlet. Lester Hamlet hace unos días publicó esto, hace ayer creo que fue, publicó esta noticia donde explicaba que recibió una llamada del departamento de protocolo del ICAI para hacerle saber que tenía, que no podía regresar durante cinco años, una especie de sanción. Aquí está el post que hizo Lester Hamlet. Y bueno, esta publicación de Lester tuvo varias repercusiones, varios artistas cubanos, varias personas que han trabajado con él, que lo queremos mucho. Y bueno, hubo hoy una repercusión de lo que dijo Lester, de la publicación de Lester, que es este post de Alpidio Alonso, el ministro de Cultura de Cuba, que dice que Lester Hamlet puede regresar a Cuba cuando lo desee, es un derecho constitucional, cualquier otra cosa que le hayan dicho de protocolo es un error. Esto lo dice Alpidio Alonso y también hay una declaración de Ramón Zamada, presidente del ICAI, donde dice que el cineasta Lester Hamlet tiene el derecho constitucional de regresar al país cuando desee y mantiene las puertas abiertas del ICAI para continuar su obra como creador. En algún momento podremos hablar con Lester y saber su opinión al respecto, pero creo que es algo muy importante para la cultura, para los cineastas cubanos, para las personas que amamos la cultura, que respetamos el trabajo de Lester Hamlet, entender el momento que está pasando este cineasta, este debate público que hay con su declaración y las declaraciones de las máximas autoridades culturales de Cuba en el cine, Zamada, que es presidente del ICAI, el Instituto Cubano de Cine, para los que no son cubanos, y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, que no están en congruencia con lo que declara Lester, que le explicó el ICAI. Quiero entonces empezar con nuestro programa de hoy. Tengo algunas sorpresas a invitados especiales y estoy muy feliz de estar de vuelta aquí con Derecho a Réplica. Comparte esta directa que creo que va a ser inolvidable. Vamos a estar hablando con Rosa Marchetti, investigadora musical. Vamos a estar hablando de Celia Cruz. Vamos a estar hablando del legado de Celia Cruz, de lo que significa también la cubanía, el salir de Cuba, el no poder regresar a Cuba. Todo eso estará hoy en esta directa que es que se se origina aquí, desde mi casa, este espacio que hemos creado, pretendiendo que Cuba sea con todos y para el bien de todos. Esto es Derecho a Réplica, y hoy vamos a estar hablando de Celia Cruz. Derecho a Réplica, y hoy vamos a estar hablando de Celia Cruz. Derecho a Réplica, y hoy vamos a estar hablando de Celia Cruz. ¡Dice! ¡Guantanamera, guanira guantanamera! ¡Ay, qué sabor! ¡Guantanamera, guanira guantanamera! ¡Qué, mi Cuba soberana! ¡Ay, qué suerte, canto y fluido! Del río junto al morir, pero no está un panamera. ¡Alá! Un leve fragmento de el legado que le dejó a Cuba, cantando la canción quizás la más cubana que existe, que es la guantanamera. Y le doy paso sin dilatar más a la estrella de nuestra noche, que es la investigadora Rosa Marchetti. Por aquí anda desde un auto en la ciudad de Miami. Eso es lo bueno que tienen las redes sociales. Rosa, dime si me oyes bien. Perfectamente, ya. Un abrazo. Me alegro mucho, me alegro mucho que estés por acá. Estábamos hablando de, empezamos, hoy vamos a dedicarle a hablar de la gran Celia Cruz, de la presentación de tu libro mañana, que voy a aprovechar por acá, poner la publicidad de este libro maravilloso, que es Celia en Cuba, y que va a ser presentado mañana. Aquí lo pueden ver en Books and Books a las 7 de la noche, en viernes 26 de agosto, en Coral Gables, una de las ciudades más bellas de la zona del sur de la Florida. Te quería preguntar antes de, te quería hacer dos preguntas, pero la primera que te quería preguntar, ¿qué significa para ti en tu vida, que sé que son muy amigos, Lester Hamlet? Lester es una de las personas que como tú ya, de alguna manera acercaron la música cubana al cine, y el cine a la música cubana. Mi vínculo, al igual que contigo, mi vínculo con Lester es absolutamente amistoso. Tuve el honor de colaborarle en algunos trabajos que implicaban contenidos musicales. Fui una especie de asistente de dirección en su documental Omar a Cuba, y realmente lo he considerado siempre un amigo. Sabes bien que la generación tuya, la de Lester, la de Pavel, son gente muy cercana, muy cercana, que comenzamos a acercarnos a partir del trabajo profesional mío en SGAE, pero hemos terminado siempre por querernos mucho, por estar siempre dispuestos unos a colaborar con el otro. Le tengo mucho cariño a Lester, como te lo tengo a ti, también. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa que creo que va a ser inolvidable para todos los que queremos y respetamos a Lester, y es este video que en exclusiva presento aquí en Derecho a Replicar. Hola, muy buenas noches, Guillermo. Muy feliz de que me hayas dado la posibilidad de entrar aquí a tu espacio, a tu programa, para saludar a mi amada Rosa Marquetti, una persona que ha estado muy cerca de mí durante mucho tiempo, a la que le agradezco muchísimo toda su colaboración, todo su apoyo, toda su presencia tan cercana durante el documental que hice sobre la vida de Mara Portuondo, donde ella fue esencial. Me encanta que tu espacio, Derecho a Réplica, le dé una oportunidad para hablar sobre su libro, sobre la gran Celia Cruz, y que la gente vea en este libro la posibilidad de ver la historia contada desde la verdad. La verdad siempre es importante, y la verdad hay que irla a buscar en esto, en los libros de los especialistas, en estos secretos. Ahora mismo me da mucha alegría poder saludar a Rosa, a quien adoro, estar saludando también a tus espectadores, comprometiéndome contigo en el momento en que pueda, poder también yo ejercer mi Derecho a Réplica sobre la situación actual en la que estoy involucrado, en un proceso que no es nuevo para la historia cubana. La misma Celia Cruz también fue, no regresó más a su país, eso fue algo bastante doloroso en su vida, y muchos deportistas, políticos, gente común, que bonito que poder desde la libertad tener sentada ahí contigo, a la enorme Rosa, a quien no me va a alcanzar todo el amor para mandarle mis besos, mi agradecimiento por su disciplina, por su estudio, por el ser humano que es, por la mujer inteligente, estudiosa que es. Gracias Rosa por existir, gracias Jean por este espacio, y pronto seguramente podré conversar con tus espectadores. Un besito, disfrútense. Uy Jean, tremendo. Tengo un precioso, preciosa sorpresa. Como te dije, yo quiero mucho a Lester, de verdad estoy emocionada y también con muchos deseos de abrazarlo. También lo quiero mucho, lo respeto mucho, como persona, como cineasta. Yo ahorita estuve hablando con él, y me parece que hay algo que habla mucho de Lester, y es en la situación en la que está, tomarse un tiempo para hacerte este mensaje, a ti, y me parece un gesto muy humano. Esperemos que él pueda en algún momento contar todo lo que está pasando, porque sé que es un momento muy importante en su vida, y le agradezco muchísimo a Lester que me haya mandado este video para ti. Ahora mismo tengo la incertidumbre de... Le he mandado el link a Lester, lo tengo aquí. Lester, hazme señas, por favor, si quieres entrar al programa. Bueno, Lester nos está escuchando donde quiera que está y nos puede ver. Jan, quiero mandarme un abrazo grande a Lester, mi beso para él y mi cariño de siempre. Mis mejores deseos de que toda la lucidez le asista y que toda la disposición esté con él en todo lo que se proponga a partir de ahora. Mi beso grande para Lester. Él te está escuchando y estamos aquí, él y yo, emocionados con tenerte aquí y con escucharte. Bueno, Rosa, quería preguntarte. Mañana va a ser un momento importantísimo, me imagino, para ti, que es presentar este libro sobre Celia Cruz aquí en la ciudad de Miami, la ciudad de Coral Gables. Pongo de nuevo por aquí. Háblame de este libro, háblame de esta presentación que será mañana a las 7 de la noche en Books and Books en Coral Gables. Jan, el libro se presentó por primera vez oficialmente en la Universidad de Nueva York. Hice una presentación invitada por ellos con una conferencia acerca del proceso de investigación y acerca de la propia trascendencia que tuvieron los años de Celia en Cuba. Eso ocurrió el 16 de abril, o sea, perdón, ocurrió el 22 de abril, el libro se lanza el 16 de abril, y tuve la suerte de que el Hemispheric Institute de NYU acogiera esta presentación. Fue por Zoom, yo estaba en Madrid, pero también recibí la propuesta y la invitación de uno de mis maestros en esto de amar la música cubana, investigar sobre ella, es el doctor Cristóbal Díaz Ayala. Recibí de él la propuesta, repito, y la invitación de hacer una presentación aquí en Miami en ocasión de una visita que él sabía que yo iba a hacer aquí. Esta propuesta fue acogida por la propia dirección de su colección, que como sabes radica en la Universidad Internacional de la Florida, en FIU, y de esta manera se involucró el Cuban Research Institute, en la persona de Jorge Duane, quien quiero agradecerle al propio doctor Díaz Ayala y a todas las personas que desde FIU se involucraron en materializar, en hacer posible esta presentación. También agradezco a los señores de Books and Books por acoger ya el propio acto, el propio hecho de la presentación. Para mí... Pongo de nuevo aquí la... Para los que se enteran hoy, Books and Books, mañana viernes 26 a las 7 de la noche. Para mí cualquier posibilidad de hablar del libro, que en definitiva es un homenaje a Celia y es una acción en favor de la mayor difusión de su obra, de su legado. Para mí cualquier posibilidad siempre es bienvenida, pero en Miami tiene una connotación especial por la cantidad de cubanos que viven aquí, por el hecho de que la Celia Cruz Foundation radique aquí, por el hecho de que Omer Pardillo, la persona que ha tenido sobre sus hombros, la misión de mantener el legado de Celia vivo y así lo ha cumplido, también radica aquí en Miami. Entonces, todo esto, hay muchos amigos que viven aquí, como tú, como muchos otros. Pues me resulta absolutamente placentero poder presentar el libro acá. Esta es la provincia cubana más al norte. Una pregunta. ¿Qué tiene este libro? ¿Qué tú crees que tiene este libro, Celia, en Cuba, que es diferente a otros textos, a otros libros sobre Celia Cruz? Existen varios libros sobre Celia, libros que agradezco. Tengo la costumbre de siempre agradecer a los que me han antecedido en el tratamiento, en la investigación, en la escritura, acerca de determinadas figuras de la música cubana. Sin embargo, en el caso de los libros existentes sobre Celia, ninguno está hecho por un cubano, ninguno está hecho por una mujer cubana. Y en este sentido, yo sentí, lo digo siempre, yo asumí casi una tarea que me autoasigné y asumí que yo, mujer afrocubana, mujer negra y cubana, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo por dos razones. Siempre he sentido que faltaba un acto de justicia desde nuestro país hacia Celia. Y en segundo lugar, siempre he sentido que hacía falta poner algunas cosas en su lugar respecto al recorrido biográfico, a la trayectoria artística y, en definitiva, respecto a la carrera de Celia. He escuchado muchísimo, he leído mucho, es un mantra que se repite en las redes sociales y en muchos textos, de que a Celia Cruz la hizo la salsa, Celia Cruz la hizo Johnny Pacheco y eso es, no hay nada más alejado de la verdad que eso. La ausencia de textos de carácter biográfico, investigativo, serio, profundo, respecto al periodo de Celia en Cuba, que es, a mi juicio, su periodo más importante, porque es la etapa de formación, es la etapa formativa, es la etapa donde Celia no solo prueba su talento, sino que también prueba una serie de virtudes humanas que fueron definitorias en la formación de esa enorme carrera que ella construyó para sí misma, porque hay que subrayarlo, ahí no hubo mecenas, ni hubo príncipes, ni hubo nada, ni hubo manager prodigioso, esa fue ella quien se construyó esa carrera. Entonces, estas cosas, yo como mujer, consideraba que, como mujer cubana, como mujer negra, consideraba que había que ponerlas en valor, que había que ponerlas en valor, había que darles a conocer, pero había, o sea, yo sentí que tenía la necesidad de profundizar y de diseñar cómo quería ser Celia. si quieres te cuento a qué conclusión llegué acerca del diseño de cómo debía ser la investigación y el libro. te lo cuento. No te escucho ya. Tú me escuchas. Sí, de vez en cuando apago el micrófono y hago fragmentos para sordos hipoacústicos, pero en este momento no lo hice mal. Cuéntame, sí, por favor. No, solamente, yo llegué a la conclusión de que debía centrarme en la prensa de la época, no solo la prensa cubana, sino también la prensa de los países donde Celia actuó durante todo ese periodo, o sea, desde que comienza su carrera profesional, cerca de 1943, hasta que se radica en los Estados Unidos en 1962. Decidí también tener solamente fuentes primarias. Me interesaba si iba a tener testimonios, tener testimonios de las pocas personas que aún viven, que fueron amigos de Celia en Cuba, que trabajaron con Celia en Cuba, que la conocieron, y a su vez utilizar en la mayor medida posible todas las fuentes sonoras y audiovisuales generadas por Celia, o donde estuviera Celia en esa etapa. Entonces decidí hacer esta investigación con un criterio cronológico y que el libro conservara también ese recorrido cronológico. De manera tal que los capítulos del libro comienzan con el, por supuesto, con el libro comienza con el viaje de Celia al aeropuerto para salir de Cuba el 15 de julio de 1960. Y a partir de ahí, sí. Tengo una preguntita. Aquí, precisamente, eso es una de las primeras preguntas que te quería hacer. Yo vi una entrevista de Celia en Benevisión, que seguro la conoces, una entrevista muy larga que ella hizo en Benevisión, en el año 93 creo que fue. Y en el minuto 20, ella habla de ese momento, del 15 de julio de 1960, cuando ella despidió a su madre en el aeropuerto. Ella explica que tenía que salir y que seguir trabajando para traer todo lo posible para ayudar a su madre, que le habían dado dos años de vida, algo así. Exacto. Y que ella pensó que más nunca regresaba. Pero mi primera, mi pregunta es, ¿por qué si ella, la última vez que estuvo en Cuba, que salió de Cuba, fue el 15 de julio del 60, tu libro llega hasta el 62, y se llama Celia en Cuba? ¿Por qué llegaste al 62 y ya se fue en el 60? Es la primera pregunta que tenía. Bueno, Celia sale de Cuba y no sabía que nunca más iba a poder regresar. Yo intento en el libro detenerme mucho en los contextos, en los contextos culturales, sociales, políticos, pero justamente en los años 59, 60, 61 y 62, intento dar un en paralelo lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando con Celia. Lo que está pasando en el ámbito político, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo que está pasando con Celia. A mí me interesaba dar ese proceso, no me interesaba terminar el libro con Celia saliendo de Cuba para no regresar. Me interesaba porque no existen textos que aborden esos años o ese periodo de incertidumbre que viven los músicos cubanos que o estaban trabajando fuera de Cuba o salen de Cuba en los momentos en que de alguna manera se estremece su medio de trabajo. Y no voy a dar más detalles porque lo que quiero es que las personas lean el libro. Entonces yo necesitaba hablar de ese periodo, pero sobre todo quería muchísimo hablar del momento probablemente más trágico que tuvo que enfrentar Celia, que es la muerte de su mamá, estando ella fuera de Cuba, y la imposibilidad de poder asistir al funeral de su madre, enterrarla. Bueno, habría querido estar en los últimos momentos, pero ni siquiera pudo asistir al funeral de su mamá. A mí me parecía que era legítimo que si yo iba a hacer este libro llegara hasta ese momento, porque Celia, ese momento marca la decisión definitiva de Celia, no solo de quizás radicarse fuera de Cuba, sino también marca su postura política con respecto al gobierno cubano en ese momento y en las décadas posteriores. Aquí tengo el libro que además se ha convertido en algo, un tesoro. Las personas se están fotografiando como una especie de homenaje y de respeto a tu libro. Se han fotografiado con el libro, es como un tesoro que tenemos todos ahora en nuestras casas, que es poder leer a Celia Cruz a partir de tu visión. Me pareció muy interesante el cergo de la dedicatoria que empieza el libro, la dedicatoria del gran Quincy Jones, que tengo el gusto, el honor de haber nacido el mismo día que Quincy Jones, el 14 de marzo, que dice, como Ella, se refiere a Ella Fitzgerald, y a Lady Day, que es Billie Holiday, Celia fue única. Entonces, así empieza el libro y hay una descripción también que me impactó mucho. Tengo la suerte también que tengo, esta es la suerte que tiene Derecho a Réplica que tengo por acá, a Omer Pardillo en el Salón de Espera, porque yo todo lo relaciono con el béisbol, en el Salón de Espera tengo a Omer Pardillo, el manager, productor, ganador de Grammy, y el presidente, no sé si se llama presidente o director de la fundación, Celia Cruz, en un minuto lo voy a subir, pero este libro, dímelo. Sí, yo, si me dejas un momentico antes que le des el paso a Omer, déjame decir algo, continúa tú y si puedes déjame decir algo. No, no, simplemente te quería decir que hay un momento del libro con respecto a lo que tú estabas hablando, que es el momento en que Celia Cruz se entera que su mamá murió y de la manera que se entera, que no lo voy a revelar aquí para que las personas se lean el libro, pero creo que has, ahora le doy paso a Omer, pero creo que tu libro es realmente un tesoro para la cultura cubana, porque precisamente creo que para mi generación que crecimos en Cuba, que nos criamos en Cuba, que vivimos fuera de Cuba relativamente hace poco tiempo, para muchos cubanos que aún todavía están en Cuba y que ven este espacio, Celia Cruz es grande, pero realmente ha sido muy poco divulgada o para nada divulgada en los medios cubanos, al menos en mi conocimiento. Dime lo que quería decir que tengo varias preguntas. Para mi generación también, en las notas iniciales, yo lo digo, para mi generación que probablemente haya sido la primera que creció sin Celia, Celia era un misterio y no les pido que lean esas palabras iniciales, porque también ahí está la motivación que tuve para en el 2018 comenzar a soñar con hacer y terminar este libro. Quería decir algo, durante todo el proceso de investigación, yo tuve la suerte, tuve la suerte de tener el apoyo a este proyecto, una vez que se lo presenté, solamente para, por supuesto, para que supiera que estaba en la línea de hacer este trabajo, este homenaje a Celia, pero también porque necesitaba acceder a los archivos de Celia, a los archivos de la Fundación Celia Cruz, y desde que le comuniqué esto a Homer y desde que lo conocí y le presenté mi proyecto, tuve de inmediato un gran apoyo por parte de él. Tengo que decirlo casi siempre, cada vez que me entrevistan, porque fue para mí conmovedor que durante el confinamiento, por la pandemia, cuando no se podía viajar, yo no podía venir aquí a Miami ni tampoco sabía si me iban a dar la visa para venir, que Homer de una manera absolutamente entusiasta comenzó a escanearme todo lo que yo necesitaba y más de lo que necesitaba, todo aquello que él se imaginaba que podía ser útil para la investigación y comenzó a enviármelo a Madrid por vía correo electrónico por todas las vías posibles. También me ha sido de mucha utilidad desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista del conocimiento, conocer la relación que hubo entre Celia y Homer que es lo más parecido que yo he visto a la relación entre una madre y un hijo. Homer pienso que cumple maravillosamente con la preservación de ese legado de Celia y yo me siento honrada por haber podido contar con su apoyo y con su entusiasmo. Esto lo digo siempre porque yo pienso que es de buenas personas ser agradecido. Aquí te está escuchando y le doy las buenas noches a un grande de la música y alguien que todos respetamos en Estados Unidos también por todo lo que ha hecho por la cultura latina, por todo lo que ha hecho por la cultura cubana que es Homer Pardillo. Dígame si me oyes bien y te doy la palabra Homer. Perfectamente Jan, buenas noches. Rosa, buenas noches. Gracias por tus lindas palabras. Gracias Jan por recordar a esta gran mujer que fue Celia Cruz. Cuando Rosa me presenta el proyecto en realidad yo conozco a Rosa de hace muchísimos años. Nunca la habíamos conocido en personas pero tenía excelente referencia de ella, de todos los músicos cubanos, de todas las personas que me iba encontrando en Madrid, en Los Ángeles. Siempre hablaban con un respeto y dije pues mira cuando vi su proyecto y vi como lo estaba enfocando dije si hay alguien que puede llevar esta memoria de Celia, este descubrimiento porque es un descubrimiento para todos, para mí en lo personal. Yo te digo una cosa Celia trataba no de hablar mucho de Cuba porque yo creo que su llegada al exilio tuvo que luchar tanto para marcar una pauta nueva. Empezó de cero y como que no le dio importancia a lo tanto que había hecho en Cuba porque el libro que ha hecho Rosa sobre Celia es un descubrimiento increíble, cosas que yo nunca supe porque a Celia no le gustaba hablar de ella primeramente. Segundo, porque se enfocó tanto en triunfar en un exilio, llevó a cuestas de sus espaldas un país completo porque Celia solamente con su voz y con su música representaba a Cuba fuera de Cuba y hoy quiero tomar tu espacio Ian para agradecerle a Rosa. Personalmente se lo digo cada vez que nos encontramos y lo diré siempre. Esto ha sido un testamento de amor, de legado. Ha hecho Rosa un escrutinio de la carrera importante que Celia tuvo en Cuba y eso siempre se lo agradeceré. Yo estoy seguro que Celia Cruz desde su sitial donde se encuentra la bendice diariamente porque ha hecho un trabajo excelente. hasta este momento nadie ni la misma biografía de Celia Cruz ha tenido un trabajo tan exacto tan Rosa no te escribe algo porque alguien le contó Rosa verifica como buena historiadora e investigadora que es. Pues ha quedado un gran trabajo Rosa una vez más gracias 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 sabes que te respeto y te quiero y nada Ian gracias por traer a Rosa a este gran espacio y te pido disculpas por ayer ese pequeño inconveniente que tuvimos que mover eso es algo que pasa muchas veces antes de darte paso a algo especial que vas a hacer hoy acá en Derecho a Réplica lo cual te agradezco te quería te quería preguntar yo creo que todo lo que se pueda hacer o decir sobre Celia Cruz es realmente poco creo que yo estaba viendo por ejemplo estas imágenes déjame ver si la puedo porque déjame ver no es exactamente esta imagen hay aquí algo que es que los que no somos cubanos vamos a entender ahora esto es son imágenes de un programa que es uno de los programas más importantes que había en la televisión cubana en la televisión norteamericana que es Sesame Street un programa de Jim Henson Company la misma compañía de Muppet Show que hacía un programa de teleaudiencia nacional para los niños y y ver a Celia Cruz en este show representando a los cubanos enseñándole español a los niños norteamericanos es realmente algo un pequeño detalle de lo que hizo por la cultura cubana por la cultura latina por la cultura hispana Celia Cruz eso es 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 algo inmenso se es es muy curioso también que no haya 100 libros sobre Celia Cruz no o sea porque es algo yo creo muy grande para para todos y aquí les ponía estas imágenes no sé si las conocían no le puedo poner el audio porque más problema de derecho autor pero voy a poner un pedacito que a ver si lo puedo poner a ver bueno creo que le quité el audio porque pero mira en estas imágenes ella está haciendo un número muy conocido de nuestra cultura cubana que se llama Zun Zun Babae y Zun Zun Babae cuando ella le va al productor del show le dice que quiere hacer porque si se fijan cada vez que Celia tenía algo muy importante en su vida como fue esta participación en Sesame Street siempre traía su cubanía y el productor le dijo mira Celia mi audiencia es completamente anglosajona porque no hacemos otro número que es más conocido ella dijo no no yo quiero hacer mi número de Zun Zun Babae busquen ustedes un productor que lo arregle y obviamente este número es Zun Zun Babae arreglado con algunas ediciones en inglés y ella ahí trata de hacer su inglés y obviamente no pierde la esencia del número pero en realidad siempre se imponía como cuando contó con Pavarotti que Pavarotti quería que cantara la vida es un carnaval y ella le dijo no contigo canto Guantanamera porque esa voz que tú tienes cuando vamos a cerrar el final y efectivamente así fue así que Celia llevaba a la cubanía siempre donde quiera que estuviese pero en los momentos más especiales de su vida búscalos y estúdialos y te vas a encontrar un segmento de cubanía de Celia Cruz tú me habías si dígame Rosa Jan yo quería remarcar algo al hilo de lo que está diciendo Homer en el libro yo digo que nunca nunca como después que sale de Cuba Celia hizo tanto por la música cubana le cantó tanto a su país es una cosa impresionante la responsabilidad que ella misma se adjudicó en ese sentido de tratar de llevar esa cubanía ese sentido de pertenencia a cualquier lugar donde estuviera yo pienso que pocos artistas han hecho esto en favor de la cultura cubana en favor de la cultura musical cubana y no me cansaré de remarcarlo no me cansaré de decirlo porque realmente todos tenemos una Celia Cruz propia todos sabemos algo de Celia pero hay que sistematizar sistematizar esa información y hay que resaltar como bien dice Omer lo que ha sido o lo que fue un rasgo característico de su carrera la responsabilidad que ella asumió de ser de Cuba la voz eso lo dice en una canción y lo cumplió incluso Omer entre las unas imágenes que me mandó Omer decía algo así como una bandera que canta exacto correcto mira eso surge porque ella una diseñadora le hace un vestuario de ella con la bandera cubana ese que está poniendo ahí y en un video con Ernesto Fundora en México se lo pone y cuando sale el video a la luz pública el gobierno cubano hace declaraciones y dice que quién era Celia para ponerse la bandera y la respuesta de ella toda la prensa en la Ciudad de México casualmente le dijo yo soy la bandera que canta yo soy la bandera de Cuba que está en el mundo entero ondeando con una Cuba de libertad y ahí surgió esa idea de algún día poder hacer un tema que se llamara la bandera que canta porque y algo muy curioso ella guardaba todas las banderas cubanas que le regalaban tú sabes que los fanáticos tienden a regalarte banderas cuando estás en el escenario pues ella con mucho respeto la guardaba y yo creo que podemos tener ahí unas 20 o 25 banderas porque hay gente que la querían de regreso que ella se la firmara pero ella no firmaba bandera ella decía que la bandera era un símbolo patrio muy importante y que ella no la firmaba y se la entregaba a la gente de regreso tú me habías pedido Homer tengo muchas preguntas hay hay una hay una pregunta que quería hacerles a ambos y es ya se la hice a Homer una vez pero me gustaría repetir el libro habla de eso siempre cuando estábamos en Cuba se decía que el momento de ruptura más grande de de Celia con con el gobierno cubano es precisamente la negación o la imposibilidad de ir a Cuba a enterrar a a su a su madre y quería la impresión de ambos de Rosa como investigadora y de Homer con respecto a ese momento tan personal y que creo que es tan universal y que define una época y es que Celia Cruz no haya podido regresar a Cuba que empieza Rosa por favor las damas primero las damas primero yo estoy convencida de que para Celia ese debió ser el momento quizás más duro de su de su vida yo en el libro justamente cuando abordo ese momento anticipo información y reflexiones acerca de qué era la familia para Celia Cruz y qué era su madre para Celia Cruz qué era su tía Ana para Celia Cruz y qué eran sus hermanos eso es muy importante para poder comprender la magnitud de la tragedia que ella vivió es importantísimo saber no sólo su propia relación con su familia sino cómo somos los cubanos con la familia porque hay hay diferencias hay diferencias eso lo sabemos todos no no todos los en todas las nacionalidades las familias tienen el mismo significado y la exposición de los sentimientos es por igual en Celia yo estoy segura que eso fue una verdadera tragedia cuando llegas a conocer la sensibilidad que tenía la relación que tuvo siempre con su familia la responsabilidad que ella se adjudicó respecto a su familia no sólo desde el punto de vista sentimental sino también desde el punto de vista económico logras entender qué pudo significar para ella el no poder estar en los últimos momentos de la vida de su madre y poder asistir a enterrarla yo creo que fue un grave error fue un error muy grave que se repitió después con otras personas también con otros artistas con muchas personas y yo pienso que esto estoy absolutamente convencida de que esto fue lo que marcó la posición de enemistad de Celia frente al gobierno cubano yo también estoy convencida y lo digo en el libro que Celia no podía comprender la revolución cubana en sus inicios los artistas que habían llegado a niveles parecidos al de Celia les debió resultar muy difícil comprender los cambios que ocurrieron inmediatamente en lo que era su modo de vida su medio de vida y el ámbito en el que trabajaban y se ganaban la vida ningún artista fue un gran propietario ningún artista fue un multimillonario en Cuba y muy pocas personas saben que entre las primeras medidas que se tomaron en Cuba medidas legales estuvieron algunas leyes y resoluciones que afectaban la vida de los músicos que trabajaban en el gran sistema que constituía en Cuba la industria del entretenimiento medidas que tuvieron que ver con el juego con los casinos etcétera y de la misma manera que te digo que estoy convencida de que la negativa de poder entrar a Cuba en terreno de su madre marcó para siempre el vínculo de Celia no con Cuba no con la nación cubana no con su patria sino con el gobierno cubano pienso que también ella no podía comprender los cambios que se estaban produciendo en Cuba en 1959 y 1960 porque sencillamente no podía comprenderlos no podía comprenderlos esto es algo que se puede ampliar después pero mañana mañana en Books and Books te tendrán ustedes van a estar creo que ambos en persona mañana allí Omer cuál es tu opinión de este momento que ya una vez te preguntaba de eso pero para mí es algo tan tan actual tan actual por ejemplo estamos viendo empezamos el programa hablando de este Hamlet y esta debate donde él dice que le prohibieron entrar a Cuba las autoridades cubanas dicen que sí puede entrar y se ha visto a lo largo de 60 años que hay negativas a entrar a Cuba a ciudadanos cubanos negativas a entrar a Cuba por razones ideológicas políticas etcétera pero negación de entrar a Cuba cuál es tu opinión en este caso de de lo que viviste con Celia y cómo veía a Celia este momento en su vida definitivamente Ian es uno de los momentos que marcó su vida bien decía Rosa los cubanos somos muy apegados a nuestra familia y más nuestras madres en el momento más difícil de su madre ya muy enferma pues ella empieza a tramitar a través de unas amistades en la Ciudad de México su entrada a poder o ver a su madre en los últimos momentos o surgió Celia su madre ahorita falleció y obviamente pues a Celia se le fue denegada a la entrada cosa que nunca perdonó y como ha dicho Rosa y lo repito marcó un antes y un después de la relación con Celia con el gobierno actual que ya venía en armas de dictadura y el caso de Celia es notable pero eso lo hemos pasado muchísimos cubanos claro Celia por su fama pues fue más conocido siempre y la prensa siempre la atacó con la misma pregunta fue una pregunta que estuvo en todas las conferencias de prensa en todos los encuentros de ellas con la prensa pero definitivamente yo creo que si en ese momento quien haya tomado la decisión la hubiera sido diferente capaz en la ruta de Celia Cruz con su nación cubana hubiera sido diferente y en ese 1962 mes de abril pues Celia decide que más nunca regresa a Cuba hasta que Cuba no sea democráticamente una nación y así fue y siempre decía al final si no si no puedo ir muero en libertad y nunca se me olvida yo solo comento a un periodista y el Miami Herald cuando Celia falle se pone Celia muere en libertad que era lo que ella quería un último momento para ambos me llama la atención y es algo revelador del libro que el libro explica que Celia Cruz tenía una casa en Cuba en el año cuando se fue de Cuba y también había construido un pequeño edificio con algunos apartamentos que ambos ambas propiedades fueron respetadas en Cuba y la familia mantuvo esas propiedades no se las quitaron es un poco siempre va a ser me imagino contradictorio entender este dato que explica el libro de Rosa y a la misma vez que se la haya negado a entrar es como una como la contradicción de 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 esos momentos ¿no? pero lo que sí yo aprovecho para decir que me parece más allá como decía Rosa un error me parece que define que define los últimos 60 años de Cuba el juzgar a una persona el limitarle la libertad a una persona libertar la entrada a un país de una persona por cualquier razón es me parece que es una un crimen un crimen porque yo lo digo y disculpe que me extiende un poco yo ahora mismo precisamente por mi posición de desacuerdo con el gobierno de Cuba yo quiero ir a Cuba quiero enterrar a las cenizas de mi padre de Juan Padrón y tengo miles de dudas si me van a dejar entrar qué va a pasar si yo intento entrar a Cuba y y es algo que está repito está latente entre todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba que amamos nuestro país la sensación de qué va a pasar si queremos entrar a Cuba más allá de nuestra ideología más allá de nuestra manera de pensar más allá de nuestras expresiones públicas te doy paso Homer a algo que me pediste que querías hacer aquí en mi programa lo cual te agradezco mucho y te doy la palabra y disculpe que me haya extendido un poco porque para mí este tema de la muerte de la madre de Celia la negación de entrar es algo en lo personal que me parece lapidario de qué se ha vivido en Cuba en los últimos años te agradezco tu espacio y quiero darle todo el espacio para que sigas Rosa con este maravilloso programa pero antes que nada quiero escoger tu programa por tu cubanía porque lo que defiendes porque sé que tu gran audiencia cubana pues es importante y de aquí a muchísimos años cuando ya no estemos ninguno de nosotros va a quedar este testimonio de este libro y va a quedar que Rosa Marquette hizo tanto por la música cubana Rosa nosotros en nombre de la Fundación Celia Cruz te queremos entregar un reconocimiento y quiero hacerlo aquí en público y cuando te ve en persona te lo daré para que te lo lleves a Madrid de este a ver dónde está la cámara te pongo full screen mira que dice básicamente a Rosa Marquette en reconocimiento de su labor por preservar el legado de Celia Cruz agosto 2022 en Miami en nombre de la Fundación Celia Cruz pues te queremos entregar este este pequeño homenaje hacia tu trabajo que ha sido un arduo trabajo y de verdad que Rosa agradecido agradecido el nombre de Celia nunca me cansaré de decírtelo así que yo le doy la palabra a Rosa para que siga me encantaría seguir aquí escuchándolos pero que hable Rosa que es la verdad quien ha hecho este gran tesoro que se llama Celia en Cuba 1925 1962 Hombre muchísimas gracias de verdad que me conmueve me conmueve el gesto de la Fundación Celia Cruz en tu persona y como siempre digo yo lo agradezco lo recibo pero siempre lo recibo como algo que es para Celia que es en honor a ella que es quien pienso merece todos los homenajes yo simplemente he hecho mi trabajo he hecho lo que consideraba que como mujer afrocubana tenía que hacer pienso no me cansaré de decirlo que mi libro es una herramienta del conocimiento pero también es la prueba por lo menos es mi intención que mi libro sea la prueba de la grandeza de Celia Cruz desde que cantó en su primer programa hasta el final de su carrera y de cómo su tránsito por la radio por la televisión por el cabaret como gran figura como gran diva del cabaret por el teatro lírico y el teatro musical por donde también pasó por los programas dramáticos de la televisión cuando protagonizó una radionovela por todo el recorrido de Celia Cruz a lo largo del siglo 20 cubano merece ya de por sí estar entre los primeros nombres de la cultura cubana pero cuando a eso le sumas lo que hizo después a dónde llevó la música cubana los géneros más populares de la música cubana cómo los llevó con esa gran singularidad con esa perfección con ese sentido de pertenencia yo pienso que Celia está en el tronco forma parte del tronco de la cultura cubana y mi libro debe ser es mi deseo un grano de arena una contribución para que ese reconocimiento de manera oficial le llegue si alguien tiene más dudas acerca de la grandeza de Celia de su sentido de pertenencia de su compromiso con la cubanidad con la nación y con la patria yo les invito a que cuando abran mi libro vean la primera foto que aparece en ese libro esa foto me la mandó Omer el día creo que fue la última vez que estuvo en la tumba de Celia y a mí me pareció algo tan simbólico y tan importante que le pedí a Pilar Fernández Melo mi querida amiga la genial diseñadora y diagramadora del libro que por favor aunque la diagramación ya estaba terminada que incluyéramos esa foto los elementos que aparecen en esa foto son absolutamente simbólicos de la identidad que Celia en la que Celia se reconocía la bandera cubana el rosario y la cruz de su creencia católica y su foto con el afro su identidad afro cubana yo no me cansaré de repetirlo y espero que mi libro pueda contribuir a que finalmente Celia sea reconocida de una manera oficial en mi país en el país de todos nosotros es el subrayo lo de la manera oficial porque ya Celia está reconocida entre todos los cubanos que la amamos que la respetamos y que veneramos su memoria y su legado eso es un hecho nos falta lo otro yo quería preguntarle a ambos para los que somos más bueno yo no soy tan joven pero que son aún más joven que yo en este momento en que yo me fui de Cuba yo tengo entendido que la música de Celia Cruz no se había puesto nunca en la televisión ni en la radio pública en Cuba yo me fui de Cuba finales del año 2014 bueno yo no me fui de Cuba yo salí a vivir fuera de Cuba Cuba nunca se va de uno ustedes tienen conocimientos si en Cuba desde el año 60 que ella se fue 60 algo hasta la actualidad algún momento se ha puesto la música de Celia Cruz en los medios públicos cubanos o no últimamente a mí me han dicho que en algunos programas han puesto algunas canciones de ella o sea a mí no a mí no me consta a mí solamente me constó un programa de televisión donde una una presencia y un poco un poco rara hubo manipulación en relación con su imagen con su figura y con su estatura como artista cubana y yo como el único medio que tengo son las redes sociales pues ahí dije mi opinión pero realmente me han dicho que últimamente en los últimos digamos en los últimos meses ha habido algunos programas donde la han puesto pero yo no tengo más información de todas maneras quedan fechas muy importantes en los en los tiempos por venir está muy próximo el 20 aniversario del fallecimiento de Celia y también está muy próximo su centenario y yo creo que serían ocasiones muy propicias para que intentáramos o que se intentara rectificar algunos errores que se intentara recolocar todo lo que se ha hecho mal yo estoy cumpliendo mi parte como cubana si la solución de las cosas de Cuba requieren de muchos aspectos nadie puede resolverlo por por les agradezco a ambos reitero que mañana tengo muchas preguntas más pero los voy a dejar escapar porque mañana tienen un día un día importante mañana va a estar presentándose van a estar ustedes en persona y se va a vender creo que también el libro en Books and Books en Coral Gable a las 7 pm me imagino que hay que llegar temprano porque ahí va a haber muchísimas personas queriendo tener el libro queriendo conocer conocerlos a ustedes estar allí y creo que va a ser un momento muy cubano y muy bonito recordar a Celia Cruz que ella tiene un imán yo no la conocí pero tiene un imán como persona que tú sientes que estás tocando ahí a tu país ¿no? con con Celia Cruz he visto muchas 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 entrevistas de Celia Cruz la manera en la que hablaba la la humildad que tenía la la manera en que hablaba me parece que que hay alguien entrañable Celia Cruz más allá de lo grandiosa que fue como como artista cubana internacional mucha suerte mañana última pregunta porque si 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 no me hacen así que se van yo le sigo haciendo preguntas ustedes creen que alguna vez próximamente alguna vez este libro podría ser publicado en Cuba por alguna editorial cubana o o exhibido en Cuba en una feria del libro o algo así en Cuba hay dos editoriales cubanas que públicamente han manifestado su deseo de publicar el libro al día siguiente de salir el libro en Amazon eh la editoría Ediciones Matanzas su director Alfredo Saldívar me escribió eh muy entusiasmado muy emocionado diciéndome que él tenía que publicar ese libro eh por supuesto que cuando miras a la trayectoria de Celia a mí nada me gustaría más que que eso lo publicar Ediciones Matanzas no solo por el prestigio que tiene ese editorial eh ahora mismo probablemente una de las mejores en Cuba sino también por el vínculo de Celia con Matanzas con la Sonora Matancera su esposo Pedro Nay era matancero también entonces eso sería eh un acto de justicia poética por decirlo de alguna manera y también desde Santiago de Cuba eh Ediciones Caserón que es la editorial de la UNIAC también manifestó su deseo de publicar el libro eh aún cuando no lo han leído o sea eh sé que todavía ellos no han leído el libro eh ya Ediciones Matanzas lo tienen pero todos sabemos que que bueno hay que esperar porque las voluntades de las editoriales pasan por los planes de de edición eh hay que ver yo yo quiero pensar bien yo quiero pensar que sí que el libro va a ser publicado en Cuba eh yo pienso que el libro es un libro es yo lo puedo lo aseguro yo he escrito desde la honestidad y y el libro solo tiene verdades y y pienso que que sería una tremenda posibilidad de que de hacer llegar el libro a la mayor cantidad de cubanos residiendo en la isla posible yo he mandado muchísimos libros para Cuba que nadie piense que esto es un libro que me va a dar mi dinero ni mucho menos porque no te puedo explicar la cantidad de libros que ya he mandado que he regalado que he mandado para allá para porque todo es la única manera de que la gente lo pueda leer rápido eh hay mucha expectativa hay un challenge del cual tú pusiste algunas 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 imágenes que que hicieron las mismas personas cuando empezaron a mandarme las fotos con el libro en la mano que por cierto la primera persona que manda la foto es un fanático de Celia que vive nada más y nada menos que en Hawái un norteamericano que a menos de 72 horas de salir el libro me mandó la foto y a partir de ahí eh ha sido una cosa tremenda porque muchísimas personas desde desde grandes incontestables grandes de la música como Pablo Milanés que hasta me mandó un video eh a Carlos el Dram premio nacional de teatro una persona que respeto muchísimo muchísimas personas pero toda la gente simple que me ha mandado la foto yo la agradecido la comparto en Facebook y da la medida de la expectativa que ha creado el libro entonces bueno lo menos que puedo hacer para los que están en Cuba es cada vez que puedo y alguien puede llevarse un libro de 460 páginas que son 770 gramos sé que es una cosa muy dura para un cubano que lleva muchísimas cosas para Cuba pero trato también de mandar los libros Rosa yo conozco también un libro para mí muy importante que es el que hiciste sobre Chano Pozo y tienes todo el trabajo que hiciste en Desmemoriado con Gladys Palmera tienes todo un trabajo grande pero te quería preguntar ahora en caliente ¿crees que este será y es el libro más importante que has escrito y que vas a escribir en tu vida? pues no lo sé solo tienen que decir los lectores para mí para mí sí lo es porque o sea tratar de de escribir sobre la vida de la de la cubana más universal me parece que es una responsabilidad tremenda y yo me la adjudiqué y por eso tiene esa gran importancia para mí Celia es la cubana más universal el doctor Cristóbal Díaz allá la dice que que eso esa es una verdad que no tiene o sea que no tiene excepción no hay una mujer cubana más conocida en el mundo que Celia Cruz y entonces para mí claro que es muy importante también ha sido muy importante escribir sobre Chano Pozo que fue el cubano que que cambió de alguna manera el jazz en los Estados Unidos que hizo la junto con Mario va a usar la mayor contribución y que también es poco conocido y que como tú sabes a veces tenemos que hacer hincapié en lo mucho que los afrocubanos han contribuido a la cultura nacional eso es algo que siempre tenemos que subrayar porque no siempre es suficiente Omer tengo una pregunta de alguien del público que no sé quién es y nunca se me había ocurrido preguntarte y es algo que le pregunté una vez a Compay Segundo y ahora te lo pregunto a ti esta persona pregunta Pardillo es verdad que a Celia Cruz le gustaba Elpidio Valdés eso no te lo puedo contestar porque en realidad Ian nunca salió a colación de verdad que si te si te lo contesto te voy a decir mentiras nunca tuvimos esa conversación puede que sí capaz que esa persona la conozca Celia sí de vez en cuando recibía de Cuba cuando existían los cassettes muchas de las películas que salían en Cuba es una película que salió en Cuba o algo así porque ella sí recibía muchas películas de Cuba que se la mandaban un personaje de dibujo animado creado por mi padre que es un un mambí y es un personaje muy querido por los niños y por muchas generaciones de cubanos por eso parece que esta persona te preguntó por Elpidio por Elpidio Valdés de verdad que capaz que sí porque te digo tenía amigos de toda la vida que prefiero no mencionar sus nombres porque todavía viven allí que siempre le mandaban con mucho cariño notitas se las he enseñado yo por ejemplo a Rosa donde ella guardaba películas que le enviaban de los años 80 90 y siempre le escribían y buscaban la forma o si Tropicana salía de Cuba o alguien salía de Cuba le decían mira lleva la serie y ella siempre lo guardaba con mucho cariño de hecho la mayoría de las películas cubanas que yo he visto en mi vida fueron en su casa cuando existían los VHS que alguien se la mandaba y pues ella se sentaba a verla muchas gracias a ambos por todo lo que han hecho por Celia Cruz por lo que están haciendo igual por venir a un pequeño espacio como este que lo que pretende precisamente este espacio es que entendamos entendamos lo que no lo que no entiende lo que no entiende los gobernantes cubanos que es que Cuba es de todos que en Cuba cabemos todos que tenemos que caber todos que todos tenemos el mismo derecho a opinar a participar a ser parte de esa de esa de ese tronco esa ceiba como decía Rosa que es la la cultura y la nación cubana y que no debemos excluir a nadie jamás por cómo piensen y por cómo se manifiesta porque porque precisamente de eso se trata se trata de que todos somos cubanos y y eso es sagrado y debería ser sagrado para cualquier para cualquier gobernante les agradezco mucho a ambos voy a tratar de estar ahí mañana como muchos de los que estamos aquí trataremos de estar ahí mañana en Books and Books a las 7 pm en Cora Gables y espero que que haya espacio para tanta gente porque estoy seguro que iremos mucho allí a a conocerles a ustedes a leer el libro a comprar el libro y de alguna manera a respetar también a a Celia Cruz y devolverle un poquito de todo lo que ha hecho por por nuestra cultura y por por nuestro país gracias a ambos por estar aquí hoy y si quieren decir algo más al final les doy la palabra gracias a ti por darnos este espacio para homenajear otra vez a Celia gracias por permitirnos hablar de este proyecto maravilloso sabes que te quiero muchísimo que te admiro y que sigo tu programa que comparto contigo esa noción de la Cuba inclusiva que queremos tener y respeto mucho las iniciativas que tienes para que cada vez entendamos más que la única manera que tenemos de de seguir unidos es justamente a través de ese sentido inclusivo y como digo yo en mi en mi lema de Facebook creo que la cultura es quizás lo único que nos pueda salvar de acuerdo homen gracias y angen por tu espacio y a Rosa de verdad le deseo lo mejor este libro le va a dar mucha gratificación porque lo ha hecho el corazón cuando las cosas se hacen de corazón pues tienden a ser fructosas y sé que Celia está muy agradecida por este trabajo que ha hecho Rosa así que gracias a los dos y muchas bendiciones en los proyectos un abrazo de los dos abrazo a ambos y felicidades Rosa por ese premio que te acaban de entregar y gracias a Omer por hacerlo aquí en vivo en este espacio me siento muy feliz por eso muchas gracias a ambos chao gracias chao chao les agradezco mucho a ambos por estar aquí hoy ha sido un lujazo tener a Omer Padillo y a Rosa Marchetti hablando de Celia Cruz hablando de este nuevo libro que se va a presentar mañana lo vuelvo a poner por acá mañana es un gran día para ir a Coral Gables pasear por Coral Gables hablar de Celia Cruz y conocer y comprar este libro tener un pedacito de Cuba en vuestra casa lo pongo por acá para los que llegaron más tarde y este gran equipo de trabajo que tenemos por acá aquí está una noche con Rosa Marchetti Torres hablando del libro Celia en Cuba los años de Celia Cruz en Cuba y va a estar ahí en persona mañana viernes 7pm en Books and Books en la Aragon Avenue en Coral Gables les deseo mucha suerte mañana a ambos en este evento a Rosa y y creo lo digo ahora que ella no está acá porque sé que le da a lo mejor le da pena escuchar este tipo de cosas porque es una persona muy modesta pero creo que Rosa con su varios libros pero sobre todo estos dos libros el de Chano Pozo de la vida de Chano Pozo y de y de Celia Cruz entra de una manera a la a la posteridad por estos dos trabajos que creo que serán referencia obligatoria de todo el que estudie la música cubana en los próximos 100 años tendrá que ir a estos dos libros al de Chano Pozo y al de Celia Cruz en Cuba quiero le pido disculpas al público o sea que han estado por acá muy activos pongo por acá Renier Paul dice gracias por preservar el legado de Celia Cruz como embajadora dice Ramos Cati miembro de nuestro canal que ya hizo el pedido por Amazon así lo hice yo por Amazon y llega rapidísimo mi esposa que está despierta todavía me dice que está feliz hace estos emoticonos creo que se llama quiero que se me olvida ya ya he perdido he perdido el entrenamiento he perdido el entrenamiento quiero agradecerle a los al tío Colo y y a todo lo que hace tío Colo por recordarnos esos sabores cubanos de ahí en plena hayalía Alce Insurance Dianet Fernández especialistas en salud seguros de salud a su medida y los queridos Ross Welles Centers en Miami Spring una ciudad más linda también del sur de la Florida Miami Spring cerquita del aeropuerto voy a leer algunos quiero decirle también que que el día de hoy para mí marca algo muy importante y es la situación lo decía al principio del este Hamlet y que como ustedes vieron este video nos habla de que tan pronto sea posible vendrá que al espacio a contarnos su visión de lo que está sucediendo con él y esta este debate público entre lo que él publicó y lo que publica el ministro de cultura de Cuba y el presidente del ICAI del instituto cubano de cine en Cuba leo algunos aquí está caloyán abrazo y beso gigante a rosa marquete el maestro quincy john siempre tan certero así mismo es por acá varios miembros de nuestro canal isabel gonzález vermejo dice que guapa celia es una pena el sonido va y viene continuamente no sabía que había problemitas de sonido dice isabel que por aquí no habla mucho de ella anunciaron la televisión un concurso donde para participar había que decir que cubana había hecho famosa la palabra azúcar no sé que les cuesta hablar de ella no sé si Isabel está en Cuba o no me imagino que sí es la tragedia de muchos cubanos dice garabato cool oye qué alegría ver de nuevo a tanta gente fiel aquí en este espacio compartan este espacio y y esta directa que yo creo que es histórica dice cuando hay dice Javier Alejandro cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres celia negra cubana con todo el dolor que acarrea la clandestinidad cuando se quiera la patria y la historia que la acompaña tuvo en sí el decoro de muchos cubanos totalmente de acuerdo con Javier Alejandro Martínez Ramos un abrazo desde Naples no veo quién es porque a veces no me sale pero dice que es un programa es un deleite se los agradezco muchísimo he perdido entrenamiento pero voy a volverme a entrenar porque voy a volver con esta sexta temporada de Derecho a Réplica que por motivos de trabajo y motivos personales no había podido hacer Jorge Manuel miembro de nuestro espacio le agradezco mucho por acá dice Melina es verdad dice Melina que el hombre es el único que tropieza de la misma piedra dos veces pero esos errores en Cuba se siguen tropezando totalmente es esa sensación de personas que gobiernan Cuba creyéndose los iluminados creyéndose los únicos que pueden decidir sobre los destinos de una nación los únicos que saben cómo llevar un país lo cual en la práctica se ha visto que está bastante distante de esa supuesta sabiduría y han decidido quién entra quién no entra quién sale quién no sale y eso es una de las definiciones más grandes de que Cuba sigue siendo una dictadura que hay un totalitarismo del Partido Comunista de Cuba de las personas de turno en el Partido Comunista de Cuba que deciden los destinos de toda una nación hasta en esos niveles tan personales como que si entras no entras entierras a tu familia o no eso es un algo totalmente totalmente aberrante totalmente denunciable y que todavía está vivo está vivo está latente en el día de hoy de cuántos cubanos que no saben si pueden ir o no que les han negado la entrada que no pueden ir o que no tienen el pasaporte etcétera etcétera ¿no? eso me parece que dice José Ángel Acudín el querido Hochi dice Jan el libro es una joya de un valor cultural enorme gracias Hochi por estar por acá yo lo tengo acá y y y lo pongo acá Celia en Cuba creo que es algo que usted debe tener en su casa yo creo que es algo que usted tiene que tener y leer y leer y leer poco a poco porque entiende uno ahí muchas cosas entiende mucho lo que pasó esa generación que tenía una manera de vivir en Cuba en los años 50 y cómo eso cambió en el año 59 y cómo cómo repercutió eso en esa generación de de cubanos y y bueno por aquí tengo al gran y querido nadador amigo tremendo anfitrión Mayito González que hace este super chat del nadador cubano muy querido que gracias a este programa hemos iniciado una amistad con él y con su esposa y y realmente se ha convertido en alguien entrañable para mí le agradezco mucho este aporte a nuestro canal voy a seguir leyendo si puedo un poquito más de 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 comentario ustedes son muchísimos dice gracias ya muchas bendiciones para todos gracias a Rosa Marquette y gracias a Omar Patillo viva Cuba libre en memoria de Celia lindo programa gracias por acá Onelio Larralde desde Cuba gracias por la entrevista y a Rosa por escribirlo no he podido leerlo estoy en una cola para leerlo eso pasaba mucho en Cuba cuando no se publica algo que todo el mundo quiere leer recuerdo las novelas de Vargas Llosa etcétera muchos libros que la gente quiere leer y y Onelio Larralde por ejemplo director de arte a un cineasta cubano que bonito ver que dice estoy en la cola porque los cubanos se pasan el libro poco a poco ojalá ojalá ese libro se publique en Cuba y muchas personas lo puedan lo puedan leer dice Reiniel Paul que hay un restaurante que se llama Antojos en La Habana Vieja y hay un mural de Celia Cruz en su interior mándeme foto de eso que eso es un lugar histórico porque uno se queda muchas veces su percepción de la realidad cubana se queda en el momento en que uno deja de vivir en Cuba y hasta donde yo me quedé en el 2014 hasta el momento en que yo no vivo día a día en Cuba era imposible ver un mural de Celia Cruz o una imagen de Celia Cruz públicamente o por lo menos yo no la recuerdo pero por favor mándenme fotos y la pondremos acá para ver esa imagen de Celia en el corazón de La Habana un triunfo de Celia Cruz y de su legado estar en un restaurante en La Habana Vieja a pesar de todas las prohibiciones a pesar de todas las tergiversaciones a pesar de todos los prejuicios hacia ella que esté una imagen en un restaurante habanero que me imagino que debe ser un restaurante particular lo que le llamamos los cubanos una paladar dice Macana Audaz que lo he visto muy activo en otros programas también dice ya me alegro que volviste a la nube gracias a ustedes por estar acá a mi esposa que he logrado que entre a ayudarme en este espacio y a colaborar conmigo en este espacio y que quiero también que haga su propio canal porque mi esposa no porque sea mi esposa pero es una persona muy talentosa y una persona especial gracias a ella Vanito Brown La Habana a todo color La Habana a todo color Vanito tenemos que hablar de tu próximo single que va a salir y te quiero por favor que estés por aquí déjame por acá Lázaro Caballero uno de las personas que más y mejor radio ha hecho en Cuba y que estaba aquí en el challenge de Rosa estaba con uno de los que ya tiene el libro dice felicitar a Rosa por el trabajo impecable que ha hecho y a Omer por preservar el legado de los más grandes quiero decirle públicamente a Lázaro que recuerdo que la primera vez que hice un programa de radio en Cuba una sección pequeñita que tenía en de mañana que se llamaba Derecho perdón no se llamaba Derecho a Replic que se llamaba Banda Sonora era sobre la música en el en los radiovisuales Lázaro creo que fue el primero que estuvo allí ese día y fue muy paciente conmigo o totalmente principiante delante de un micrófono creo que no he mejorado mucho pero tampoco lo hago tan mal como lo hice aquella vez gracias a Lázaro por su paciencia aquel día hace más de 10 años y a todos los que hicieron posible que yo me parara delante sentara delante de un micrófono en en Cuba y y se me colara este bicho de comunicar también más allá del audiovisual que es mi profesión déjame ver quién más por aquí dice todo cubano conoce al Pidio Valdés es un orgullo nacional muchas gracias joven Manuel por esto macana audaz dice que tratará de ir viva Celia Cruz que es Cuba gracias gracias Jan por el derecho a réplica Katy yo no sé cómo tú lo haces porque Katy está en Europa allá mismo son las 4 de la mañana ella está aquí en vivo es una de las personas más fieles que tiene este espacio derecho a réplica miembro de nuestro canal si ustedes se dan cuenta por eso yo los veo distintos aquí al lado de su nombre hay un como un sticker que me indica que ella es miembro de nuestro canal no solamente suscriptora quiero agradecerle a todos no se vayan dame un minuto más quiero agradecerle a los somos ya por aquí anda por aquí este gran equipo de trabajo que bueno si aquí está somos ya 46 mil suscriptores entre YouTube y Facebook curiosamente 23 mil 100 en uno y 23 mil 100 en otro algo así más de 46 mil suscriptores entre YouTube y Facebook parejito los dos los dos espacios donde se transmite este espacio este programa perdón derecho a réplica y nada tengo que volverme a entrenar porque estoy más lento que de costumbre con todas las fotos quiero poner aquí algunas fotos que mi esposa me me puso aquí en el programa de la gran Celia Cruz esto esto legado gigantesco esta foto me encanta de Celia Cruz con su Grammy esta foto así parece que en una entrevista esta con su esposo es que gran historia de amor la de ellos dos aquí con el gran Tito Puente estas fotos con las manzanas la manzana en la cabeza una sesión de fotos que tuvieron ella y Tito Puente aquí mira esta foto no se la puse a Omer Omer que fue productor fue manager fue casi como un hijo para Celia Cruz y es ahora presidente de la fundación Celia Cruz y nada todo te repito todo lo que se puede hacer por hablar de Celia Cruz por rescatar lo que es Celia Cruz creo que es poco creo que es gigantesco lo que hizo mira esta foto se me olvidó ojalá Rosa vea el programa hasta el final esta foto la busqué porque hay también cierto parecido físico entre Celia y Rosa no al menos en esta foto se dan un aire como decimos los cubanos ambas ambas cubanísimas mujeres y y que bueno que tenemos a Rosa Marquetti que bueno que ha escrito estos libros sobre Chano Pozo sobre sobre muchos muchos músicos cubanos su sección desmemoriado y ahora este libro de Celia Cruz también ha colaborado con documentales como este de Bebo Valdés tengo aquí muchísimas cosas que no puse pero para que vean que me preparé para que vean que me preparé muchísimo le agradezco a mi esposa a Rosana que me está haciendo estas investigaciones y me ayuda muchísimas decía esto que participó en el filme de dibujo animado Chico y Rita dirigido por Fernando Trueva nominado a los premios Oscar ahí estaba también nuestra gran y querida Rosa Marquetti a la que le hemos dedicado nuestro espacio del día de hoy familia voy a tratar de volver lo antes posible quiero hacer la entrevista con Lester Hamlet a quien le agradezco este video que nos envió de cariño hacia hacia Rosa y hacia este espacio y a todos los que vemos este espacio y hacemos este espacio y creo que es para mí lo digo lo seguiré diciendo para mí es un honor encender esta cámara aquí en mi casa con este pequeño micrófono esta camarita y comunicarme con tantos cubanos con tantos cubanos que queremos ver una Cuba de todos y para el bien de todos una Cuba que no que no está en el estado en que está donde precisamente no hay no hay respeto a las diferencias y solamente se ha impuesto una sola manera de ver la realidad una sola manera de interpretar la el día a día y donde todo el que piensa diferente al al establishment al a los que están en el poder sufre los embates personales y y sociales de de personas que no respetan eso que no respetan que cada cual tiene su opinión que cada cual tiene que tener un espacio no solamente tener tu opinión sino que ese espacio tú lo puedes esa opinión tú la puedes defender públicamente sin consecuencias hacia tu persona y hacia tu familia y hacia tu tu realidad les déjame ver si tengo por acá sí sí o no por acá está les agradezco a todos que hayan estado aquí hoy creo que a partir de hoy volveremos a a tener poco a poco la audiencia que tuvimos hace unos meses atrás porque les pido disculpas a todos que no he podido hacer el espacio todas las veces que quisiera pero volvemos vuelve derecho a réplica volveremos a tratar de dibujar todo lo posible la cultura cubana la cultura cubana en su más amplio espectro las personas que piensen como piensen tienen que tener el respeto de otro cubano y que no hay no hay justificación ninguna para que usted anule para que usted no tenga en cuenta la opinión de otro cubano muchas gracias a todos espero verlos mañana allí en la presentación del libro de Rosa Celia en Cuba háganse challenge también como yo salgan en las redes sociales muestren este libro es una joya de la cubanía una joya de la investigación musical cubana hecho por Rosa Marchetti y hasta la vista compaí de la cubanía Bueno, me iba a ir, pero no me voy a ir. Aquí está Bladis Rodríguez, que es una nuevo miembro de nuestro canal, que le agradezco mucho que sea miembro de nuestro canal. Y una reflexión de mi esposa, de Rosana, que dice que yo me partí, yo sí, y gracias. Aquí estoy viendo tan bonito el programa, le subí muchas fotos maravillosas, porque aunque no soy cubana, para mí Celia siempre será un orgullo latino. Y si alguien baila y baila bien la música de Celia Cruz, es mi esposa. Gracias familia, nos vemos en una próxima emisión de Derecho a Réplica. Y gracias, muchas gracias por estar acá.